Al chino, al chino Dale a este, dale a este Ponme la cámara al hombre, ponmela, el pupilo, ponmela Bueno, bueno, no hay un brutal, perdeme esto yo Pobrido, la voz musical Yo vengo dispuesto para lo que sea 24-7 en la calle matando Ya tu sabes, aquí del teléfono grabando Burry con tus dientes, esta ligando Estamos aquí 24-7, dímelo Díselo, soñito, para que... Oye, oye, yo tengo que hacer un Nike Me hablé mucho de gente que ahí está Nike Yo estoy tranquilidad, ando canto, me taparo Mamá huevo, yo me paso hablando en confren con Amaro Tú vas a pagarlo bien caro, los funerarios están muy caros Pesta en esa gorra, para que las mujeres digan que yo estoy a la moda Tengo la cotorra monótona Tú me mamá lo grano a mí, tú sabes que no Oye, no desafine, yo tengo cana y no me pongo tinte Yo soy un hombre fino, vengo de Guatulmino Tú sabes que este niño tiene dientes Mira esa muela, yo soy el presidente Muchachos, tú sabes, aquí estamos En República Dominicana, esta es la segunda nación de allá Aquí la montamos, cuando tú decís mejor que el lápiz El lápiz, yo lo dice No, no, el lápiz, tú eres un mamagüevo No, 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 el lápiz tú eres un mamagüevo Aquí tengo unos alumnos, pero vende El motoconcho que te prenda tu maldita madre Aquí tengo un tipo de mamagüevo Quiero que vende la ropa Acá no es un duro, pero el lápiz El que está grabando un mamagüevo también y y porque tú sabes que si llegaron los violentos a ponerle el cazón dime una pita de tu amigo al lado de mi oreja dice los tornitos tirándole a vaquerón ahora que le dieras vaquerón maldito bajo agrajo yo te prestaba así la ropa tu siempre con un pavo de ajo yo estoy aquí al dente en copa mira el rabo a Mr. Álvarez detrás de mi escuchando lo que yo le digo no tengo amigos enemigos por montones pobolones quieren preso y ser puri le faltan odio entonces ahi esta el puri ahi esta el puri los puertorriqueños vienen por los dominicanos los puertorriqueños dominicanos los puertorriqueños dominicanos los puertorriqueños dominicanos para que el niegue a su nación es un mamaguevo yo voy a hacer aquí por los dos pa lante ya el chino, el chino el chino tenemos aquí tenemos aquí tres naciones tenemos aquí Grecia aquí tenemos un chino un chino con la derecha es más feo con una piraña aquí tenemos a rayos lo más feo que tiene su familia es el chino que es el cabello el de la final liga aquí tenemos el puri el puri medio pato es no le hace caso a Betis si por tu pues eso no es nada claro el chino ven acá vamos